bueno mientras dina y angie andan allá donde joaquín porque no podemos subir en la moto taxi los cuatro tenemos que esperar acá algo curioso amigos que ha pasado es que nosotros dimos esto hay una guacal con masa de maíz pero yo dije no hay nadie qué raro pero de repente escuché unos ruidos y apareció la dueña de de cómo se llama del guacal entonces acá amigos en las en algunas zonas del área rural el respeto al derecho ajeno se da mucho se da mucho y como podemos verlo acá ella sin ningún problema dejó su guacalito pero algo que nos ha llamado la atención está alguien cortando pitos ahí pueden ver ya están cortando pitos es una flor verdad que da este árbol y que se le domina en ese nombre en méxico se interpreta pito como otra cosa nosotros acá en el salvador cuando alguien nos quieren mentir o enganchar nos dice dame sopa de pito o dormirme pero en méxico decir eso es una expresión bastante digamos un poco so es vulgar pero usted que es salvadoreño va a entender que cuando usted dice dame sopa de pito es que me estás durmiendo me estás dando casaca cuina o me estás dando carreta esos son los sinónimos de esa palabra pero sin embargo déjenme comentarles que este árbol que da su flor en forma de vaina esto es comestible y esto se puede preparar digamos ya sea acompañado en una sopita de frijoles o también se hacen los pitos en aguas de con huevito duro voy a ver si me permiten ahí buscar una ramita y mostrarles cómo es la la flor de pito puedo buscar una bueno vamos a buscar por acá y aquí están armados miren cualquier cosa por cualquier tacuacín que es un tacuacín bueno es un animal pero también tacuacín se le llaman aquí en el campo a los ladrones a los amigos de los ajenas nosotros acá vamos acá a mostrarles miren aquí está miren aquí podemos mostrarles cómo está miren esta es la flor de pito miren les voy a contar una anécdota yo le pedí que me preparara pitos en el hueste y saben qué es lo que hizo votó la vaina y sólo me dejó esta cosita y eso es lo más ácido que hay o sea la gracia es comerse esto miren entonces esto que están viendo acá esto es lo que lo comestible y se le quita lo de adentro verdad esta parte se le quita porque esta parte si tú la dejas esto te provoca un sueño así que un saludo a todos aquellos amigos y amigas que han probado él el pito verdad acá miren ellos tienen acá vamos a depositarlo acá miren la gran cantidad de pito que ya llevan para su casita así que un saludo a usted que ya ha probado la sopa de pito así que estamos acá en en chalatenango que cantón es aquí doña bueno vamos a acercarnos a ella para preguntarle un poquito más sobre sobre esto vamos acá vamos a decidirnos por ese bueno no es por este lado y nuestro camarógrafo porque haga la luz miren nosotros somos creadores de contenidos para youtube mi nombre es Jason Galvez con quien tengo el gusto María Isabel Hernández cada cuanto se viene a recolectar pito es primera vez que venimos porque la gente si le gusta y vienen a cortar para hacer su comidita verdad entonces yo es primera vez que vengo ahorita a bajar aquí es porque no había guisado pito entonces tenía ganas de comer y me traje el cipote que viniera a bajar y mire y pregunta y usted como lo va a hacer pues yo les quito siempre la venita que tiene en medio esto blanquito se lo quito y los sancocho y esto lo come también sí sí todo esto pero me da risa que a mí solo esto me sirvió en la última vez mire ah bien raro verdad no pero no yo todo esto solo le quito esto solo se quita eso porque esto es lo que da el sueño verdad sí eso es pero si usted quiere dormir placenteramente por el resto de la tarde o de la noche ah pues hay que echarle la cosita esa de en medio verdad y bueno y es así como nuestra gente aprovecha al máximo lo que es los recursos que la madre naturaleza nos da verdad entonces ya usted ya fue al molino ya ya vengo de allá del molino si ahí abajito por ahí abajito queda ah de veras y cuando es época amigos también de la flor de sote les voy a mostrar que en esta zona miren vamos a bajar ya viene la moto por cierto acá miren tenemos el isote y también ya vamos ya vamos también cuando es época esta da la flor de isote y es considerada la flor nacional de el salvador así que nosotros somos tan patrióticos señores que hasta la flor nos la comemos así que saludos a todos aquellos que les guste también la flor de isote como el pito así que ya nuestro taxi ahí la moto taxi nuestro amigo nelson nos va a llevar para allá para donde el bebé joaquín así que aprovechamos el momento para llevar una remembranza a todos aquellos amigos suscriptores o suscriptoras que se recuerdan como andaban trepados allá en el palo miren bajando pitos así que un saludo a todos aquellos amigos que van a ver miren por allí hay matas de huerta también aquí miren las matas de huerta también lo que es la hoja verdad las hojas se ocupan para los tamales o cuando hay guineo majoncho guineo cualquier cosa para las riguas también verdad así que amigos hay muchas cosas que se pueden aprovechar de la madre naturaleza y es allá donde yo les digo de que nuestra linda gente en el campo es rica rica en muchas cosas que la madre naturaleza da y que no tan fácilmente en la ciudad podemos gozar o tener a disposición la variedad de frutos flores que brinda la naturaleza en la área rural así que vamos a despedirnos un gusto hay disfrute disfrute los pitos verdad gracias entonces allá saludos al muchacho como te llamas Henry bueno Henry con cuidado ahí bajando los pitos verdad bueno bueno entonces ya está con una vara entonces vamos a irnos por acá porque se ocupa también amigos una vara para lograr alcanzar los pitos por ejemplo acá tenemos una de las varas que ellos utilizan miren aquí está como lo pueden ver entonces según la distancia que les quede cuidado con la cámara ahora pues nada no se me vaya a caer verdad según la distancia que quede así vamos a lograr alcanzar la flor de el pito así que con estas imágenes recolectando pito nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje si eres nuevo en el canal ya sabes suscríbete activa la campanita y comparte en tus redes sociales soy Jason Galvez y en cámara José el Chepo Tuber y nos vemos en un próximo video reportaje si Dios lo permite me presento el nino poeta con la historia de cómo es la vida de los inmigrantes muchos hijos no pueden jugar con su padre por la causa de ser hijos de ilegales mucha gente no ve morir sus familiares por tener que vivir como un inmigrante si esa gente se arriesga todita su vida va a tener que llevar